Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hay que buscar un mejor método para tomar asistencia, porque yo tengo casi 15 minutos en eso. Y usted, definitivamente hay que sugerir eso. Vamos a comenzar ya para padear. María de Los Ángeles, ¿verdad? Díaz Ardón, lo voy a buscar ya. Gracias, licenciado. Por ejemplo, Francisco Edgardo Carvalho. Lo urdes por tío, ahí la veo. Gracias, licenciado. Gracias. Ya la vi, lo urdes. Gracias. Y Aneta Vigail, ahí la estoy viendo. Presente. Hola, buenas noches. Hola. Carolina. Carolina. Ahorita. Carolina, creo que es la primera, la número tres de la. ¿Hay alguien más que no ha mencionado? ¿O estamos? Lo urdes. ILSIA. Ahorita. Quiero, quiero que nos dé el número de su lista, así que ahí en el nombre lo ponemos y así es más fácil para usted ir chequeando el número dos, el número tres. Es una sugerencia, nada más. Hoy sería bueno que se lo voy a, este, se lo voy a editar al final del enlace para que lo apunten y ustedes me dicen. Para que esté entonces, Carla María, no la veo, Carlita. Hola, yo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, no sé si ya me mencionó a mí. No, y sí. Ya le apunté a ti, y sí. Bueno. Buenas noches. También, no sé si me mencionó, ya que no. Roxana, ahorita ya que no. A ver, podemos hacer también es mejor hacia el final, ¿verdad? Cuando ya estén, porque así es más fácil. Sí, y a qué hora pasa la asistencia, porque ahorita tengo las ocho, yo en mi reloj, o no sé si mi reloj está atrasado. Ahorita son las ocho, sí, ahorita son las ocho. Quiero decir, alguien me ayuda, porque como yo estoy aquí a dos manos, con el link de clase, ustedes no están en el chat, grupal. A ver si se lo puedo mandar, que va a estar en el link de la clase. Bueno. 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 Buenas noches, licenciado. Y a mí ya me mencionó, no sabe. No, ya ahorita. A ver si se lo puedo mandar. Buenas noches, mi nombre es Simón Acosta, no me había reportado. ¿Saben qué vamos a hacer? Empecemos la clase y al final voy a dejar unos diez minutos para los que no entran, porque hay unos que ya los caché. Pero como a veces, a veces no voy a entrar primero, pero después, mejor voy a dar un recorrido ya al final. Y así damos chance a los que. Eh, quiero ver, estamos, sí, estamos hablando. Bueno. Y esa licencia mía, eso me pasó ayer, porque yo entré cuando ya me había mencionado, entonces me dijeron que como que la asistencia no era válida, pero no sé. No, pero, pero, ¿cómo no? Ah, de verdad. Eso les dijeron. Así me dijeron, pero como yo digo, bueno, pero la plataforma creo que registra el tiempo en el que uno entra y a la hora que uno se desconecta. Ajá, pero así me dijo la chica ahora, en el WhatsApp. Claro. Bueno, voy a, voy a partirles y ya tenemos que buscar, como bien dice el compañero ahí, este, tenemos que buscar forma de. Buenas noches, ingeniero, ya pasaron listas. Pero voy a pasar otra vez al final, así que tranquilo. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar el curso ahorita, la clase dos. Vamos a dar, porque es algo larga y por eso es lo que me abate a mí. Escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Májense. Sí, sí, sí se escucha bien. Gracias. Ok, vamos, este tema, tenemos un repaso general. La clase anterior, claro, es que lo vamos, sobre todo los que ya conocen marketing, la evolución que ha venido dando en lo que se le va a llamar el marketing convencional o tradicional. Unos le dicen, le ponen versiones, vamos a ver, marketing 2.0 al marketing y tal. Vamos a hacer un recorrido, un recorrido que busca, dar una general del marketing digital y continuamos a aterrizar acá. Así que vamos a tener una un poco cargada de datos, pero espero que si alguien necesite hablar, pues inmediatamente, con gusto, le damos el tiempo. En la clase anterior, puse las dos clases, pero la misma es una. En realidad esta clase, la clase que ustedes vieron el día de ayer, en realidad la doy en dos clases, o sea, más despacio, si ustedes se ven, por un rato iba corriendo, porque se ponen más ejemplos y todo, pero solo tenemos una hora. Así que específicamente en la clase anterior no permiten ver el concepto de marketing, ¿no? Como tal, y también contextualizamos ese concepto de marketing a la luz de la empresa, ¿no? Y definimos el concepto de mercado, que era mercado, en que consistía, que se necesitaba una oferta y demanda, y que puede realizarse una transacción, ya sea en un ambiente físico o virtual, como lo vimos. También habla del concepto de marketing, ¿verdad? Tal como lo menciona el libro de Stanton, de William Stanton, en sus ediciones. Habla acerca de marketing y realidad, lo definen como un sistema, y por eso hay muchos conceptos. Me gusta este porque el definir el concepto como un sistema nos hace ver de que no es algo aislado, sino que es algo que forma parte de un todo. Jocelyn, ¿vía a preguntar algo? Hola, Jocelyn. No sé si soy solo yo, pero le escucho algo distorsionada a la voz. Me cuesta entender. ¿Y lo que están escuchando? Sí, licenciado, es cierto, la compañera tiene razón. Quizás alguien tiene el micrófono activo. Sí, se lo oye distorsionado. Sí, se lo oye distorsionado, no sé si entiende. Quizás sea el internet. No se preocupe. Sí, igual se ha distorsionado. Voy a cambiar de culáres ahorita. ¿Nos vas probando sonido? ¿Y ahora? Está perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ya se escucha bien. Por andar comprando en Amazon cosas bien chivasas. Hay que tener cuidado. Entonces, ellos no quieren dar de... Pero gracias por avisarme. Y está bien, cualquier cosa de ese tipo que lo digan. Yo lo quería apantallar con todo lo digital, pero a veces fallan muchas tecnologías. Bueno, entonces hablábamos de que en la clase anterior habíamos hablado acerca del mercadeo en términos muy contextuales, acerca de cómo venía ese concepto de su raíz, etcétera, etcétera, de que era mercado, que era un sistema, y cómo se contextualizaba el concepto de marketing dentro de un sistema. Y les decía que era uno de los conceptos que, de los muchos que hay de mercadeo, de marketing, que más me encantan, porque el hecho de enfocarlo como un sistema te hace ver de que no está aislado, sino que forma parte de un todo. Y por otro lado, también hablamos del concepto de empresa, de sus orígenes, de las etimologías, del mismo concepto, del concepto de la palabra, cómo la palabra empresa viene de la misma, está en la misma raíz de emprendimiento, y por qué es importante hablar de cómo el marketing está dentro de la empresa. Y en términos generales, hablamos de cómo el marketing se contextualiza dentro de una relación de empresas, y cómo la empresa es visto como un sistema dentro de otros sistemas. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Ahora, hay muchas interrogantes que todavía existen y que vamos a ir tratando de sacarlas a la luz en el transcurso de las clases, pero dentro de las principales y los principios básicos, iniciales del marketing, la pregunta que nos hacemos siempre, bueno, y cómo ha evolucionado el marketing en los últimos años, y en base a eso, ¿qué puede pararse en los próximos 5 o 10 años? Por lo tanto, creo que es importante que nos enfoquemos en la evolución del marketing en estos años, estamos hablando de casi un siglo ya de historia de marketing, y cómo venimos a aterrizar en el marketing digital. Pero aparte de eso, es importante ver qué perspectivas pudiesen, con estos cambios, haber para las próximas generaciones, sobre todo que muchas personas hablan de que los cambios que han habido en los últimos 25 años sobrepasan quizás los cambios totales del último siglo. La velocidad de cambio ha sido impresionante. Ahora, revisar la evolución del marketing a la luz de la historia puede tener muchas acepciones, por así decirlo, puede haber diferentes formas de verse, pero es bien importante, vamos a el enfoque que le vamos a tratar de dar, es un enfoque más desde el punto de vista de la filosofía con la que las empresas se enfrentan los retos de los mercados. Recuerden que al fin y al cabo el marketing no es más que un sistema que busca satisfacer las necesidades de un consumidor o de un mercado específico a través de varios sistemas de fijación de precios, planeación, promoción, etcétera, etcétera. Entonces, considerando todo eso, la filosofía de las empresas desde el momento que se constituyen como empresas ha ido cambiando en el transcurso de los años. En la plataforma creo que habla mucho la lectura acerca de cómo el hombre evolucionó, incluso hasta la época del trueque y todo lo demás. Yo no me voy a ir tan atrás, sino que voy a tratar de enfocarlo desde el punto de vista del momento en que las empresas surgieron como tal y ese punto en realidad según los historiadores se da en el momento de la famosa revolución industrial. Antes de la revolución industrial las economías eran eminentemente agrícolas o ganaderas y muy poca evolución manufacturera había. Sin embargo, la revolución industrial fue un hito y se dice que comenzó en Inglaterra por los 1700 ayer y una de las características es que le permitió la invención de máquinas productoras, específicamente en su momento de máquinas de vapor, que le dieron otro impulso a la producción y los excesos de producción surgieron y eso permitió una ampliación de los mercados por la misma necesidad de ofrecer productos en otros lugares. Entonces, desde esa perspectiva hablando de la revolución industrial las empresas desde el momento que hablamos de la revolución industrial hasta nuestra era han venido evolucionando en la filosofía, como filosofía de cómo satisfacen los deseos de los consumidores y esto es bien importante verlo porque si bien es cierto aunque lo van a ver que hay fechas específicas en las que se dan las diferentes etapas de la evolución del marketing a pesar de eso como filosofía hay muchas empresas que todavía tienen una filosofía parecida a la de hace un siglo y se ve normalmente en nuestros países como las empresas a pesar de que hemos evolucionado en muchas cosas su filosofía es a veces una filosofía como la de hace un siglo. Entonces, pero si lo vemos en una forma de evolución las empresas han venido evolucionando en la filosofía de satisfacer los mercados y esta evolución se ha clasificado en cuatro etapas principales creo que la plataforma la divide en cinco yo hago una unión de dos porque prácticamente casi que son lo mismo ¿cuáles son esas cuatro etapas de evolución del marketing desde el punto de vista de la filosofía y que también están dadas cronológicamente en el tiempo? La primera etapa se le conoce como empresas orientadas hacia la producción la plataforma habla de la producción pues yo lo pongo unido como una filosofía de orientación hacia la producción empresas orientadas hacia la venta las empresas con una filosofía orientadas hacia el mercado y se dice que estamos en una etapa en la cual las empresas se orientan hacia el cliente en la plataforma le llama holístico y ya van a ver ¿por qué? en una forma bien práctica es una orientación hacia el cliente entonces esta filosofía y en realidad tiene etapas muy específicas en la historia desde las revoluciones de ustedes hasta nuestros días pero en la práctica se van a dar cuenta que todavía se encuentran empresas empresarios o personas que todavía están anclados con una filosofía de un tipo o de otro entonces vamos a tratar de analizarlos como esta evolución ha permitido el desarrollo del market durante la primera etapa que es la etapa de la producción la característica básica es que se dice que inició con la revolución industrial y culminó desde el punto de vista cronológico con lo que se dio en llamar la primera gran depresión del capitalismo o sea la depresión de los años 30 en Estados Unidos que vino a afectar a todo el mundo que en realidad fue una depresión de ya la vamos a ver más adelante fue una depresión de exceso de oferta en pocas palabras ¿verdad? pero cronológicamente se circunscribe desde el punto de vista del inicio desde ya por la revolución industrial hasta los años 30 con la gran depresión ¿cuál es la filosofía de las empresas hasta esta época? bueno las empresas su filosofía era producir 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 y hay que ver cómo se vende y si yo necesito competir por precio lo que necesito es producir más porque a mayor producción hay un abaratamiento de los costos y por lo tanto puedo vender más barato en ese sentido la función de los departamentos de venta era solamente vender lo que se fabricaba marketing prácticamente no existía ni mucho menos la figura de marketing acuéntese que el marketing busca entender los deseos y satisfacciones del mercado pues nadie pensaba en eso simplemente si yo lo que necesito es producir pues produzco y hay que vean cómo se ubica porque siempre va a haber alguien para mi mercado lo más importante es producir enfocado específicamente en el abaratamiento de costos con las economías a escala que le llamaban o le llaman todavía y con la esperanza de que mis productos son aceptados en cualquier parte definitivamente la hipótesis en ese periodo era para qué el marketing para qué si todo lo producido está tan bien hecho que él solo se va a vender entonces yo me voy a enfocar en producir suficiente y producir bien y lo tremendo del caso es que una de las mentalidades de la época era si somos tan inteligentes como para producir y para crear cosas nuevas cómo no vamos a ser lo suficientemente inteligentes para venderla pues definitivamente ahora lo tremendo del caso y analizando bien durante todos estos años que he tenido la oportunidad de trabajar en esto todavía hoy en día hay muchas empresas que piensan así que lo que piensan es generar producción y ve a quién lo venden y va a ver cómo lo venden porque lo más importante para mí es que tengo la mejor máquina tengo el mejor equipo no me preocupo si el mercado está necesitando esto si hay un cambio que hacer simplemente voy a producir bueno por lo menos nosotros yo tengo la experiencia de conocer un par de fabricantes a las que también tenemos la oportunidad de distribuirles que esa es la filosofía pues a mí me dime en toneladas me dime en cajas vendidas me dime en fardos vendidos no me miras participación de mercado anda a buscar y yo te lo doy para que tú lo revendas entonces esta etapa tenía una característica en primer lugar una alta alta demanda en segundo lugar pocos ofertantes eran las dos características que permitía que es lo que permite que haya una alta demanda y pocos ofertantes bueno permite que yo pueda jugar con el precio libremente porque siempre hay una demanda que satisfacer casi que era infinita y como resultado de haber pocas ofertantes había pocas marcas en el mercado pues las marcas en los mercados de esta época de los productos eran relativamente pocas y de ahí pues que muchos productos que iniciaron allá por principios del siglo pasado o a finales del siglo XIX todavía se convirtieron en genéricos verdad por ejemplo yo trabajé para Kimberly Clary y ahí tenemos la famosa toalla sanitaria que inició allá por 1917 creo yo 18 donde se fundó donde no se fundó pero donde se inició la primera toalla sanitaria que le pusieron cótex que son las iniciales de cotton texture o textura de algodón que fue y les cuento esto porque yo trabajé ahí que fue una idea a partir de la concepción que se dio en la primera guerra mundial en 1914 del 14 al 17 fue la primera guerra mundial donde las enfermeras como la gente sangraba mucho los soldados conseguían fibra de algodón y fibras a veces sintéticas de materiales para contener la sangre de los heridos y muchos de esos ingenieros que habían creado vendajes especiales y todo eso llegaron a trabajar a las empresas y se generó la primera prensa sanitaria y ahí está que hoy la gente le dice al cótex un genérico y dicen denme un cótex y son marcas distintas entonces es algo muy normal ahora pero todo surgió porque era la única marca y lo mismo pasó con los pañales desechables la gente habla de Pampers por ejemplo cuando el producto es un pañal desechable Pampers es una marca que inició por esa época entonces ¿cuál es el punto de todo esto? que al haber pocos ofertantes en el mercado y muchos demandantes las empresas se centraron en la producción que era lo más importante ahora bien ¿qué ocurre después posteriormente? con la producción pasamos a la siguiente etapa ajá Jacqueline está levantando la mano sí solamente quiero que me aclare fíjense que en la producción tengo yo que la filosofía dice que el departamento de ventas se enfocaba en vender entonces porque la siguiente etapa es ventas entonces ahí como que nos podríamos confundir ¿verdad? se enfocaban más que todo en la producción la filosofía sí esa es la filosofía de ellos la venta venía como resultado cualquiera puede vender un producto sí lo que sucede es que usted ha colocado en filosofía eso dice que se enfocaba a la venta y entonces como la siguiente etapa quiere quiere me ver la hipótesis las empresas déjeme ver aquí está solamente vender la función de departamento era solamente vender lo que se fabricaba ajá la función del departamento de venta no tenía mayor función eso es lo que quiero entender que que la función del departamento de ventas como tal no había nada de planificación de ventas organización de ventas ni nada de eso era simplemente andar a vender me explico esa es la idea de que la filosofía era productor porque se puede uno confundir porque ya inventa la filosofía era vender y entonces como ahí dice vender entonces ahí como que se puede uno confundir con la filosofía de la siguiente etapa ajá correcto ahora ahí viene la otra sí aquí lo que estamos tratando de aclarar es que la función escuérdense que el departamento de ventas en realidad no no suele vender de hecho este ahí surgió aquello de que cualquiera este podría vender lo que aquella famosa frase de que se venden hasta las piedras no no es así pues todos los que trabajamos en las partes comerciales y ventas sabemos que la venta en sí es una ciencia o sea y me respeto para los que trabajan en ventas yo porque estoy más del lado comercial marketing verdad pero y trade marketing pero la gente que trabaja en ventas que se da duro con el cliente todos los días es otra onda o sea esa gente sabe lo que lo que es irse a ganar los billullos cada día entonces sobre todo estoy hablando más que todo en esta época donde pueden haber cantidad de proveedores ofreciendo el mismo producto incluso hasta con características muy similares y la diferencia muchas veces la da la la gestión de ventas que va más allá de solo ir a vender entonces de hecho la venta como tal como se conoce ahorita desde el punto de vista de marketing es que cambia un poco como va a salir un poco del tema pero la venta la venta moderna es identificación de oportunidades acompañamiento y crecimiento con el cliente esa es la filosofía actual de la venta moderna y ya la vamos a ver cuando veamos la orientación al cliente por eso es que yo decía que quizás está un poco no sé si está un poco confusa pero cuando yo digo que era solo a vender era simplemente de que para muchos la filosofía es que cualquiera que venga a ser vendedor y esa es la filosofía de muchas empresas ahora que cualquiera puede ser vendedor y que simplemente bueno yo tenía un jefe que le llegaba a decir un paisano de allá por Opico y le decía hey contratame aunque sea de vendedor y mi jefe que es gerente de venta bien bravo porque todo el que está en venta sabe que esta es otra onda perdón eso sí es cierto Diana no sé si quiere hablar perdón solamente quizás como aportando lo que usted dice verdad de que quizás más que todo en esta área de producción pues en aquel entonces se basaban en que no salió bien se vendió la primera vez y pues sigamos produciendo verdad entonces ahí es donde como se enfocaban a la producción de lo que ya vendimos a lo que ya está marcado y a lo que era el boom en ese momento entonces no fue bien acá pues sigamos vendiendo esto y sigamos produciendo quizás en eso se enfoca más esa área sí y que y que como le digo habían pocos fabricantes en realidad pocas empresas fabricaban hoy imagínense la cantidad de fabricantes ahorita aquí en nuestro país porque no viene hablando de de sanitaria pero aquí en nuestro país porque solo hay dos tres fabricantes pero y perdónen que les hable sobre todo con las señoritas yo para mí es muy normal eso porque trabajé muchos años para aquí en Berficar pero pero si en realidad ustedes van a otro Estados Unidos digamos la cantidad de van a una a un mueble a un estante de un supermercado en Estados Unidos la cantidad de marcas de sanitaria es impresionante y así que eso también ayuda a eso Tania Tania hola buenas noches referente tal vez a la a la duda de lo que puede surgir bueno yo tengo mi negocio propio y soy digamos este quien hace toda la logística de cómo traer un producto de cómo venderlo de cómo ofrecerlo hacer mi propia publicidad y pues creo que lo que sucedía en el pasado era como a veces muchas veces suele pasar que la gente dice tomate de hoy estos tomates anda a ver donde los vendes y tal vez viene esta persona que no puede vender y se va digamos a la universidad o un colegio un ejemplo que es una segmentación que no va a querer tomate entonces fuera lo incorrecto entonces por lo mismo es necesario conocer ahora el mercado a donde nos vamos a dirigir correcto podría ser sí es parte de lo mismo como le digo pero todo era ayudado porque eran bien pocos los productores pero qué ocurrió en el en la etapa de orientación en sí para la venta donde sí la filosofía era de la venta imagínense qué pasó bueno la crisis de los años 30 puso de manifiesto que el problema no era sólo producir porque había que aprender a vender y cómo se da esto bueno yo creo que muchos ya están enterados de lo que pasó en los años 30 pero lo que ocurrió fue que el exceso de producción generó un exceso de oferta y qué pasa cuando hay un exceso de oferta en el mercado de algo es bien sencillo los precios bajan eso es bien fácil de ver y yo le ponía siempre los hipótesis le pongo de ejemplo esto yo creo que ustedes también lo saben cuando es que se ponen más caros los tomates de una forma bien fácil generalmente en noviembre diciembre para la época navideña donde ocurren dos cosas primero la producción de tomate pues la producción de tomate de invierno de época lluviosa y ahí estamos en época seca y segundo donde hay más demanda de tomate por salsas y un montón de cosas que se dan lógicamente vayan a ver cuántos tomates le dan por un dólar en diciembre y cuántos tomates le dan en julio cuando más está lloviendo julio, agosto, septiembre entonces van a ver la diferencia considerable en los precios de un producto tan sencillo como el tomate como lo ponía Tania ahí de ejemplo entonces qué es lo que ocurrió en la práctica que el exceso de producción las optimizaciones de los procesos productivos generaron un exceso de oferta que lo que logró esto es que los precios se vinieran abajo y al venirse abajo los precios pues ocurre algo cíclico ¿verdad? las empresas empiezan a tener problemas hay despidos y eso se arma una bola de nieve a partir de algo pequeño que se armó una gran crisis específicamente como una crisis de oferta y demanda entonces esto trajo sus consecuencias porque después vinieron acciones correctivas no me voy a poner a hablar de economía uno y dos aquí pero acciones correctivas que buscaron el tema de la ciclicidad que siempre tiene el sistema capitalista pero el punto de esto es que las empresas dijeron bueno hay que aprender a vender y ahí quizás la frase no era solo vender sino que es necesario vender bien aprender a vender ahora esto trajo consigo un periodo en el cual el vendedor dejaba de ser aquella persona que jalaban de cualquier lugar y vendeba sino que el vendedor se convirtió en un verdadero ejecutivo y se convierte el vendedor en un ente especial y el centro de las estrategias de las compañías aquí comienza lo que se debe llamar el auge de la función venta y se da después de los 30 hasta allá por el 60 aproximadamente 50 60 en los años 50 60 en la que aparecen libros bien importantes de la función de ventas yo creo que varios de los que no sé los que trabajan en ventas hay libros clásicos de esto como el vendedor más grande del mundo de un mandigno también está el jarrón azul no sé cuántos han tenido la oportunidad de leerlo que se dice que es una cátedra que todo vendedor bueno no debería no es buen vendedor si no lo ha leído y es bien bonito y es bien pequeño deberían de leerlo cuesta encontrarlo pero está en internet el jarrón azul es muy interesante y habla de esa iniciativa del verdadero vendedor de buscar una oportunidad para satisfacer a a un cliente entonces en pocas palabras el auge de este de esta función vendas con todos sus libros y de su literatura surgió en esta época ahora aquí pasamos a otra filosofía y como las cosas siempre se desvirtúan comienzan bien y se han fijado las cosas a veces comienzan bien pero se van desvirtuando el concepto era se llegó a tergiversar tanto en la función del ejecutivo que se llegó a pensar ah que el mejor vendedor es el que vende cualquier cosa o el que mete este producto hasta en la nariz de la gente y eso trajo problemas de imagen en la función venta porque se dio aquel estigma sobre el vendedor que todavía existe que ser vendedor es aquel que hablamos bonito el más mentiroso etcétera etcétera que tergiversa la función de la venta en realidad entonces esta cuestión vino a dar su su paso a la siguiente etapa que se le den llamar la filosofía de orientación hacia el mercado es decir de la orientación hacia la producción pasamos a la orientación hacia la venta y de ahí pasamos a la siguiente etapa que es la etapa en la cual las empresas se orientan hacia el mercado esto surge allá por los 60 si lo vemos cronológicamente 60 70 por ahí y casi que llegando al final del siglo pasado en esta etapa las compañías ya se dice que comienzan a trabajar seriamente en el marketing como una área importante para alcanzar un volumen rentable de ventas y aquí ya se habla en esta etapa las compañías empiezan a hablar no solo de vender un montón sino de vender bien es decir que la venta tiene que ir acompañada por rentabilidad ¿qué implica eso? un análisis de los mercados el entendimiento de las necesidades del mercado pero parte de eso hace que surja el famoso boom de la publicidad en medios masivos y aquí surge mucho el desarrollo de las agencias de publicidad que se comenzaron a desarrollar casi que en la segunda mitad del siglo pasado pero se desarrollaron ya ya por los 60 de hecho yo estaba viendo una serie viejísimas de la de 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 antaño en las que aparecen las agencias de publicidad y los que trabajaban en agencias de publicidad eran personas ejecutivas que ganaban bien distinguidas etcétera etcétera que eran los verdaderos asesores y consejeros incluso de las grandes compañías de la de todas las compañías de la industria entonces el marketing en esta época alcanza su mejor desarrollo aquí es donde los principales autores incluso que todavía tenemos ahorita inician el estudio del marketing ya como una función importante de las empresas y el marketing pasa a ser el centro es la planificación estratégica empresarial porque esto implicaba que el entendimiento del marketing como función para comprender los mercados era clave en la visión de largo plazo de las compañías entonces en esta etapa podemos decir que que se establece ya las empresas empiezan a hablar bien seriamente de marketing pero no solo eso sino que hay otras aristas que vienen desarrollándose a la par del marketing como es la publicidad como son las relaciones públicas como son esa serie de 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 ciencias o por así decirlo o técnicas adicionales que desarrollan con el marketing ahora ¿qué ocurre con todo esto? bueno lo que ocurre es que el hecho de que las empresas comenzaron a entender los mercados que más empresas se metieron en eso se metieran en el marketing como tal implica todavía la generación de mayores y mejores productos en los mercados y las competencias entre las grandes industrias comenzaron a ser feroces en empresas por ejemplo en la industria de consumo masivo los las las categorías de productos casi que eran competidoras unas con las otras pues ustedes ven por ahí Unilever con sus categorías de alimentos Procter & Gamble y Unilever pues peleando tú a tú ¿verdad? el pleito de Colgate junto con Procter y casi que productos similares saliendo uno con otro y en Estados Unidos es más complicado porque casi que la publicidad permite compararse abiertamente con otro aquí en El Salvador no van a ver ustedes un producto compitiendo con otro o un agua un agua alpina compitiendo con una cristal diciendo miren el otro este es mejor ¿no? lo hacen escamoteadamente pero no abiertamente en Estados Unidos si las marcas se ponen una con la otra la famosa guerra de las cocas que hasta un libro hay la guerra de la coca cola con la pepsi cola desde las pepsis la guerra de las colas entonces esa toda esa serie de cuestiones permitió un mayor crecimiento y mayor entrada de productos al mercado ¿tania quería compartir? ¿tania? ¿tania? no, no, no todo bien eso fue a ratiqui que levanté la mano ¿hay alguien más ahí? veo yo que hay otra manita levantada por ahí no, ¿verdad? solo la suena perfecto entonces ¿qué pasa con esta etapa? una vez que la etapa por así decirle llega a su periodo de el mismo la misma demanda así todo de los mercados y la cantidad de productos que ingresan lo van agotando surge la última etapa que la plataforma le llama holística yo le llamo una etapa una filosofía en el cual las empresas se orientan a los clientes ¿qué ocurre con la etapa de orientación al cliente? acá las compañías se dan cuenta que lo importante con el cliente no es solamente venderle una vez sino que hay que salir de una relación eminentemente transaccional yo le llamo una relación transaccional aquella en la que hacemos una tratación de compra y venta y nos vemos hay que salir de esa fase y hay que pasar al verdadero establecimiento de relaciones en el cual comprador y vendedor pueden llegar incluso a realizar compromisos de largo plazo en estarse abasteciendo continuamente y aquí es bien importante comprender que había hay ciertas estadísticas que surgieron hay un libro que se llama marketing de relaciones por si ustedes lo quieren leer o gestión de relaciones con el cliente se llama otro en esta etapa hay varias estadísticas que demuestran que cuesta cinco veces más ganar un cliente nuevo que mantener al que tenés quiere decir que si yo gasto cien para conseguir un cliente de la competencia mantener al que ya tengo me va a costar veinte entonces es más fácil establecer una relación y ahí vienen los contratos a mediano plazo si hacemos un contrato a tanto plazo yo te mantengo el precio etcétera etcétera cuál es la ventaja de unas relaciones de largo plazo bueno en primer lugar que un cliente con relación de largo plazo me permite ir conociendo su evolución y en el sentido de ir conociendo su evolución también ir poderle vender poco a poco conforme él vaya desarrollándose porque si él crece yo crezco la otra ventaja es que soy un excelente referido de parte de él si hemos tenido una excelente relación el mismo cliente me refiere y esa es una gran ventaja pero esto implica que la red que el marketing mío ya no pasa en función de los productos sino en función de las necesidades de esos clientes con esta etapa los vendedores ya dejan de ser vendedores y se convierten en verdaderos consultores del cliente aquí aparece la famosa figura que se utiliza mucho en muchas compañías que es la figura de CAM que son las iniciales de Kia Account Manager o gerente o gestor o gerente de cuentas claves porque el CAM es el que prácticamente conoce las necesidades del cliente y es el que interviene en las relaciones incluso de todas las necesidades del cliente con respecto a lo que yo le puedo surtir cuestiones de logística el CAM se convierte casi que en un medio experto en logística en finanzas en ventas en marketing y es el el interlocutor excelente entre mi cliente y mi empresa entonces hay casos de estudio que utilizan eso por ejemplo Walmart en Estados Unidos tiene tiene una sus oficinas en Bentonville que es hoy por hoy Walmart es el es el el retailer o el detallista que más factura en el mundo y tiene sus oficinas ahí en Bentonville y lo que tiene son verdaderas este casi que oficinas donde hay equipos completos del de los proveedores de Walmart a nivel global donde se reúnen y están dándole satisfacción gente de producción gente de logística gente de financia gente de marketing etcétera exigente de ventas dándole las satisfacciones de este detallista que es tan importante para distribuir los productos entonces aquí surge la gestión de relaciones con el cliente y el key account manager aquí también surge lo que se le deben llamar como la inteligencia de clientes o el conocimiento del cliente y lo que posteriormente se llegó a dar como CRM como estrategia de marketing que CRM es el customer relationship management o sea la gestión de relaciones con el cliente en realidad el CRM son las herramientas tecnológicas que apoyan lo que se deben llamar el marketing one to one es decir el marketing one to one está sobre la premisa de que conozco tanto las necesidades del cliente que la mejor forma él conozco su demanda lo que le gusta cómo servirle los tiempos de entrega conozco tanto eso que estoy al tanto de sus necesidades pero eso es bien difícil eso es fácil cuando yo tengo un poco clientes pero yo cuando tengo miles de clientes necesito tecnología y ahí surge toda la tecnología que puede bases de datos de clientes etcétera etcétera que me permite desarrollar una estrategia de marketing one to one a través de la tecnología ahí es donde surge el famoso CRM que hoy por hoy lo utilizan muchas compañías entonces yo les decía a mis estudiantes hace algún tiempo hablando del CRM que la mejor forma de entender cómo es que cómo es que es una estrategia one to one o estrategia centrada en el cliente es como lo hace el señor de la tienda pues si ustedes se acuerdan la persona que está cerca en su tienda ahí de su colonia él es el mejor referente de marketing one to one de marketing de relaciones porque esta persona le conoce a uno incluso qué pedazo de semita le gusta cómo le gustan las tortillas le guardan le conocen platican esta persona le conoce sus problemas conoce es más uno a veces quiere alguien quiere alguna empleada para la casa y las empleadas van donde la atiende y le dicen mire sabes si alguien tiene necesidad de alguien aquí para que trabaje y saben que el señor de la tienda casi que conoce a toda a toda a toda su cuadrada entonces yo les decía eso a los estudiantes pero pero qué ocurre que eso está bien para para don Juan para la niña Mari para la gente que está ahí en las tiendas pero qué pasa con una empresa gigante donde tienen miles de clientes allí es donde surge estas herramientas tecnológicas que le ayuda a entender y hacer inteligencia de clientes entonces todo esto lo que busca es mantener relaciones de largo plazo con el cliente ¿por qué? porque sale mucho más barato mantenerme a este cliente y el mismo me refiere otro que estar peleando por conseguir un cliente nuevo aquí como les digo las empresas se organizan en equipos multifuncionales y trabajan con sus clientes quienes también hacen lo suyo propio aquellas personas de ustedes que ya me di cuenta de varios que están trabajando en emprendimientos esta es una gran oportunidad yo le decía a un cliente a un cliente que tiene un bonito supermercado en el oriente del país hace muchos años tenían una tienda de mayoreo y él me buscó y me dijo mire don Carlito quiero poner un negocio nuevo aquí y yo molestándole pongamos un supermercado y eso fue hace como 15 años y le pongamos un supermercado hombre de verdad me dice usted me ayuda pues yo tenía mis conocimientos de supermercaderismo básico no me considero un experto pero por lo menos sentía como debía de orientarse estrategias específicas de supermercaderismo pues un par de años tenía su gran galera y armando un supermercado que parecía un Walmart de grande grandísimo y me dijo ayúdenme y lo organizamos y entonces hicimos yo trabajo mucho en el entendimiento de los espacios dentro del supermercado la orientación de cómo circula un chopper de cómo se busca el producto el entendimiento de las ubicaciones de productos y las categorías eso en eso he venido trabajando durante muchos años y le dije vaya y le ayudé organizamos todo el supermercado quedó muy bonito pues con los años volví a platicar con él y me dijo mire me dijo fíjese le fue bastante bien de tener uno han pasado a tener como cinco y es que sea una mini cadena de super cinco o seis en el oriente del país y me dice después me llamó platicando fíjese me dice que he hecho unas encuestas de satisfacción pero estoy preocupado viene un gran supermercado y se me viene a poner enfrente de esas cadenas grandes internacionales ya saben a ponérmelo enfrente entonces yo hablando con él le digo mire usted tiene una gran ventaja competitiva que no tienen los demás y es que todavía los consumidores a pesar de lo grande que es vienen y buscan a su mamá y las conocen en persona y conocen bien las necesidades y deseos de sus clientes ustedes los conocen bien ponerse a pelear con precio con estas grandes compañías le dije es bien difícil estamos hablando de empresas que compran a grandes escalas y que es bien difícil competir con precio pero hay algo en lo que nunca van a competir con usted y es la relación con sus clientes el trato y la satisfacción de sus necesidades casi que personal si usted fortalece eso yo le aseguro que probablemente siente un impacto le dije pero que para qué le vamos a negar no era cuestión de darle no es cuestión de darle mentira pero si puede usted fortalecer su ventaja competitiva con algo que nunca le va a dar un gigantón de estos le dije yo entonces con el tiempo pasó y cabal le abrieron ese gigantesco monstruo y platicando y cómo le va con la apertura y ese me dijo que la gente si por curiosidad se va a meter los primeros días me dice pero mira que mi venta está crecido bueno después abrió otro par de supermercados más con esto lo que le quiero decir es que el marketing de el marketing de orientación al cliente permite ver el cliente como el centro y por eso se llama holístico porque los análisis de marketing van no solamente orientados a a ver una necesidad y deseo sino a ver toda la logística y todo el entendimiento de los requerimientos del cliente entonces con estas etapas no sé si hay alguna pregunta podemos concluir cómo es la gestión actual en el marketing moderno verdad ya hoy con todas estas etapas se dice que ahorita estamos en el marketing holístico pero cómo es la gestión del marketing moderno entonces en esta última etapa las empresas deben de tener los siguientes objetivos bien claros en primer lugar que toda la empresa todos desde la persona más sencilla hasta el alto directivo tienen que estar orientados hacia el cliente o su mercado eso es claro si esto no se comprende es bien difícil que el cliente no se dé cuenta y yo estoy un poco en contra y no sé cuántos trabajan en lugares donde uno tiene que contestarle una máquina porque qué galán escuchar la voz de otra persona y que te saca de problema pero cuando presiona uno para tal cosa presiona dos para y después se lo olvidó qué tanto por ahorrarme unos centavos no puedo darle servicio al cliente de persona a persona eso es bien importante que las empresas lo tienen que ver Tania Carla y Jacqueline creo que quieren compartir si Tania hoy si Tania o también quedó levantado de la vez pasada si ah perdón ok bájela si está bien Carlita Carla si verdad de hecho buenas noches buenas noches yo estaba en contra bueno un poco de con los chatbots que es como una nueva estrategia de venta donde uno envía un mensaje a una red y automáticamente le contesta pero es un chatbot no es un humano entonces se siente como el choque cuando uno quiere seguir preguntando pero como son respuestas ya programadas y responden a uno automáticamente con cosas que quizá uno no es precisamente lo que quiere saber entonces como que se pierde el entusiasmo y la ganas de comprar en ese lugar porque uno dice ah no o sea ni siquiera me están atendiendo o me están prestando atención entonces yo siento que es bueno una parte para ahorrar esa parte de tiempo de de la mano de obra por así decirlo para pagarle a alguien que esté pendiente con la atención del cliente pero pero se pierde también una cantidad de posibles clientes si es correcto porque muchos pensamos como usted definitivamente estar con una máquina no es lo mismo que la relación personal que es lo que al fin y al cabo viene a dar una ventaja competitiva por eso hablo de que esto es una gran ventaja para los emprendedores ese establecimiento de relaciones y pasar de la de la de la simple transacción a una relación Jacqueline perdón gracias si nada más aportar yo tuve una experiencia bien más realmente con con este tipo de casos me pasó con un banco y este yo tenía un problema porque me estaban dando un dato incorrecto y entonces no coincidían los datos con mi estado de cuenta entonces yo llamé y miren me pasaron a uno otro otro al final me cortaron yo pasé sin mentirle casi dos horas y no pude solventar nada yo triste y lo que quería como hacer énfasis es que qué importantes son las relaciones con el cliente y muchas veces las empresas ven costo beneficio pero a veces el costo ellos lo ven como lo que me voy a ahorrar verdad si contrato menos personal y tengo este equipo esta máquina pero no ven los clientes que se les van a ir y que van a hacer mala referencia correcto excelente si es la cólera más en esos famosos números que lo andan rebotando de un número para otro uno daniel quería hablar algo también daniel si con lo que dijo la compañera de los chatbooks si ahí está la cámara si la compañera de los chatbooks yo estoy ahorita trabajando en el área de mercadeo de una empresa bueno ya ya tengo ratito en esto y creo que bueno todos los que estamos en el área de mercadeo sabemos que somos los mil usos de la empresa son los que hay necesitan tal cosa en un lugar ahí vamos nosotros porque somos la imagen de la empresa en otro otro y así nos andan para arriba y para abajo entonces creo que la persona que está encargada de las redes sociales a veces no le alcanza el tiempo y digamos a veces hay unos clientes que son unas preguntas bien obvias las que hacen como por ejemplo quiero saber el precio de tal cosa y realmente sucede que el precio está en la publicación o sea en la imagen ahí está la información está el precio está la dirección están las restricciones y la gente viene y pregunta lo mismo entonces yo creo que el chatbox si se usa bien puede ser una herramienta que saque de apuros a cualquier community manager o a cualquier encargado de atención al cliente puesto que digamos por ejemplo yo las veces que lo he utilizado es como va necesito saber información de precios necesito saber información sobre el menú necesito saber información sobre productos y están las opciones y siempre pongo una parte que es como la última necesito atención personalizada entonces ahí es donde uno sabe que tiene que atender directamente a la persona y no dejar que la máquina haga lo suyo pero sí hay ocasiones en las que en las que es incómodo porque también a mí me ha pasado de que uno busca otras opciones en el chatbox busca otras opciones en el conmutador y nunca le aparecen y que contesten es bien complicado entonces todo depende de la manera que vaya enfocado o que lo o sea como lo vayan a utilizar pero es una herramienta bastante útil para mí no sé gracias Leticia quería participar también si no nomás mencionar pues vea de que me escucha si si super bien ok este no de que quizás depende también como usted decía en otros países a veces es mejor la capacitación que se les dan a los empleados porque quiere decir o no aquí puede tener un servicio al cliente una empresa y los empleados a veces no lo tratan bien a uno como cliente entonces ahí también están fallando las empresas vea igual a mí me pasó ahora por ejemplo quería fui a cambiar mi 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 me cambié de una compañía de teléfono y cada otra entonces la chica en ningún momento me dirigió la vista y como le digo o sea estamos mencionando de que puede ser personalizada pero en ningún momento me dirigió la vista ella solo empezó a llenar papeles y todo ya al final me dijo vaya mira aquí están los papeles dentro de tres días le van a volver a llamar ahí hasta ese momento ella me dirigió la vista y estaba haciendo trabajos de otros compañeros también entiende entonces quizás es la capacitación que le dan a los a los a los empleados o también por la forma de educación del país es que hay bastantes factores que afectan este a las compañías más que todo porque los las compañías este confían en los empleados a que los van a tratar que tienen que tratar bien a los clientes no a veces no hacen seguimiento del servicio otro otro ejemplo yo hice limpieza de muebles si tuvimos el contacto y todo después no me no me no me no me hicieron el seguimiento de de si me quedó bien si me gustó si me gustó como me lo hicieron eh nada entonces depende también de quizás de de la cultura que tenemos en el país y de que como traté como capacitamos a los empleados perfecto muchas gracias hay una cosa que es bien importante y ustedes que van entrando en este mundo del marketing los que ya están van a saberlo bien y es que uno cuando entra esta onda del marketing a veces siente que como ya no se siente consumidor como que estás en una élite diferente y la gente está allá y yo estoy aquí planificando y cuando uno ya se pone como consumidor allí cambia la cosa porque uno ya se da cuenta de que en realidad como consumidor hay cosas que no le gustan creo que el chatbot es una excelente herramienta y puede servir pero hay que saberlo usar es decir el punto aquí son los extremos verdad si para todo es chatbot o para todo porque definitivamente no vamos a poder tener los recursos para toda la gente atender a todo el mundo pero el saberlo usar a mí me gusta mucho el chatbot de Amazon por ejemplo yo soy loco Amazon dos tres preguntas y si él se da cuenta rapidito lo que ah Carlos estoy para servirte si no te puedo ayudar te paso con un ejecutivo si necesitas mejor te paso con un ejecutivo segunda cuestión inmediatamente hago chat ya con un ejecutivo entonces eso es una para mí es un excelente a mí me ha ayudado mucho en el caso de Amazon este María Los Ángeles parece que quería también participar verdad y buenas noches a todos este una consulta bueno no sé realmente cómo hacerla este bueno en el trabajo anterior me mandaron a un diplomado que era telemarketing no sé si a este tiempo ha cambiado el concepto o se mantiene ese concepto todavía la verdad es que para mí debe de ser el mismo concepto no porque es la búsqueda de los mercados a través de teléfono porque está telemarketing y televenta verdad el televendedor simplemente vende sin embargo hoy con el marketing digital como muchas cosas se pueden autogestionar en muchas compañías están casi que combinando y se van a dar cuenta más adelante la estrategia de las compañías lo que le llaman la omnicanalidad verdad y la mejor ejemplo de eso son las farmacéuticas pues las farmacéuticas digo las las farmacias las farmacias tienen su canal tradicional que es su establecimiento tienen el telemarketing o televentas a veces tienen televenta unos tienen telemarketing depende del producto y también tienen este el marketing digital verdad o sea la venta digital en sí tienen su plataforma y tienen una serie de cosas que que les que les da les permite mantener múltiples canales que es la moda ahorita la omnicanalidad se dice que una compañía estuvo en un seminario hoy después de la pandemia que una compañía que no sea omnicanal o en muchos canales este es bien difícil que sea competitiva en estos últimos años sobre todo después de la pandemia donde muchas cosas se cerraron y era necesario y el consumidor encontró otras oportunidades de satisfacer una necesidad verdad no sé si la enchibole más o le ayudé pero sí para mí sí existe todavía el concepto debería de manejarse todavía ajá este el otro problema que yo he encontrado acá en el lugar donde laboro es que bueno con eso que usted mencionaba con relación a las marcas este también la ¿cómo se llama? la ay se le fue la idea ajá este ¿cómo decirle? o sea están engañando por medio de Facebook al cliente lo engañan le venden un producto en vez de otro entonces esos son los aspectos que yo he estado encontrando y si el cliente le reclama este se desaparecen sí mire la verdad es que ya eso ya no se considera marketing ¿verdad? y lo vamos a ver más adelante cuando vamos al concepto de marketing digital aquí la parte ética y profesional creo que es bien importante verlo como y se van a dar cuenta que muchas empresas hacen publicidad digital hacen venta digital pero no hacen marketing digital el marketing digital es más allá que todo entonces y muchas empresas lo que están haciendo es transando en internet utilizando redes sociales para transar o sea realizar una venta transaccional y nos vemos y te enganché pues mala suerte y ustedes pueden encontrar un montón de encomendistas por allá allá abajo por metro centro y todo que anda llevando y trayendo productos y se lo engancharon pues mala suerte pero eso no es marketing el marketing va más allá de esto y lo vamos a ver en el desarrollo del curso la diferencia entre la transacción en sí y el marketing como tal ahora como ocurre con todo muchos de los que empiezan simplemente transando así como llegan así se van a ir pero el que subsiste en los mercados es el que de verdad aplica las estrategias y la filosofía del marketing como es así que la idea es darles un esbozo general de cómo es el marketing digital en realidad en qué consiste y hagamos nuestras comparaciones y sobre todo si llegamos a tener un emprendimiento aplicarlo pues porque eso es lo más importante o si somos influyentes en alguna empresa somos gerentes o etcétera llegar a la a la filosofía a la comprensión de hacerlo como debe hacerse verdad entonces esa es la idea mario la palabra que se me escapó en este caso sería la publicidad engañosa correcto se da pero como le digo no es marketing publicidad verdad así que definitivamente el marketing moderno implica que toda la empresa tiene que estar orientada al cliente tienen que alcanzarse los mercados a través de múltiples canales o sea la omnicanalidad y tiene que buscarse un volumen rentable de ventas en el largo plazo si no es así es bien difícil que con esta cantidad de marcas y de productores que hay en los mercados la empresa subsista en estos mercados actuales así como estamos ahora bien yo creo que nos vamos a quedar aquí porque tengo que tomar hay dos manos más todavía ahí ¿no? ¿quiénes más? bueno gracias ya sabe Daniel perdón hola sí con eso de 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 lo que estaba comentando de los potes y los pamper dicen que bueno estaba viendo unos videos de un tipo que explica de marketing que al final eso hasta pueden ser víctimas de su propia marca algo así decía de su propia imagen sí porque los toman como productos genéricos correcto es que no hay cosa más difícil de 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 generar branding o generar marca vamos a ver ese concepto más adelante que con un genérico eso es lo más difícil que puede haber que un genérico le vayas a generar marca es dificilísimo porque la gente lo entiende como un todo y y y es cierto se puede convertir contra uno mismo y yo lo viví cuando cuando trabajaba en kimberley por lo que costaba el desarrollo de una marca como cótex porque de nada servía promocionar cótex y la gente decía de mi cótex sábado entonces era era bien difícil como la marca esta de la gilet una llega de una gilet y son la gilet es otro caso scotch es otro caso tupperware tupperware ay tupperware miren y de verdad les digo porque mi esposa como bien vinera pues yo soy un marido oprimido que siempre andado vendiendo con ella este comenzamos a vender tupperware hace como recién casados ya tengo más de 30 años cuando vino las primeras tupperware nadie les decía tupperware a eso y eran bien caros productos alemanes muy buenos y hasta me puedo los nombres de unos así que eran batidores y todo si yo tenía conexión de eso porque de eso vendía entonces pero hoy todo es tupper y venduga porque definitivamente la marca desapareció la marca desapareció como tal verdad voy a tomar asistencia rapidito ahorita les parece Carlos Eduardo Eduardo Carlos Eduardo si va presente Carlos Ernesto Tobías Carlos Ernesto ahí estás este Flor de María Muñoz de Gómez presente eso es bello mire los que ya me dijeron su nombre no se preocupen que ya los tengo aquí Glenda Noemí Durán presente eso usted ya me había dicho ¿verdad? Grecia Maritza Torres si si ya le había dicho si Grecia Maritza no llegó la niña Grecia este Jaime Roberto presente coach eso vamos a ver este José Daniel Aguilar presente eso José Daniel José Daniel Márquez Daniel Danielito ahí lo estabas hablando ¿ya? sí aquí estoy Jocelyn Rosemary Muñoz presente eso José Samuel Reyes ¿está Josucito? bueno Kenny Vanessa Benavides Mejía ¿Kenny? no Liliana Leticia Esperanza Interiano Leti por ahí la vi sí presente Lilian Elizabeth Belgar no se me vayan Liliana Michelle Cortés Ayala presente eso gracias Liliana Nathalie Beatriz Rodrigo Eduardo Rodrigo yo creo que por ahí lo vi Rodrigo Joel Fernando Fernández Raimundo Simón Acosta Ventura presente don Simón Tania Elizabeth Martínez Tania sí ahí estaba presente Walter Antonio Jiménez presente gracias don Walter Yesenia Carolina Echeverría presente gracias Yesenia y Jocelyn Abel García presente gracias gracias Jocelyn gracias entonces mañana viernes 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 de mañana ya se fue la semana Dios mío qué rápido se va esta semana así dicen sí hombre qué bárbaro bueno los de ventas y los de marketing tampoco sienten la semana cuando ya sienten es cierre y andan corriendo detrás del número así que así que y los de cobro y los de cobro también bueno entonces este nos vemos mañana primero Dios un gusto nos vemos buenas noches que estén bien que estén bien gracias 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 Gracias.